Quemé un millón de dólares para calentar a mi hija cuando tenía frío. Fui uno de los criminales más temidos y poderosos de la historia. Soy Pablo Escobar Gaviria. Usted me puede llamar El Patrón. Pero antes de escuchar mi historia, espérese que eso no es así nomás. Si usted quiere mucho a su papá, a su mamá y a su abuelita, entonces vaya dándole like pues. Hágale, es por su bien. Nací el 1 de diciembre de 1949 en Colombia en una familia pobre. Comencé mi carrera criminal robando autos y vendiendo cigarrillos de contrabando. En 1975, después de reprobar la universidad, inicié el lucrativo negocio de las drogas. Fui arrestado por primera vez en 1976. Traté de sobornar a los jueces para evitar la prisión, sin éxito. Así quise asesinar a los dos policías que me habían arrestado. En la década de 1980, fundé el cartel de Medellín en Colombia para dominar el tráfico mundial. Yo era uno de los hombres más ricos del mundo. Mi vida como delincuente estuvo marcada por varios hitos. En 1982 fui elegido diputado a la Cámara de Representantes gracias a mi popularidad entre los pobres. Pero mi elección fue invalidada por financiamiento ilegal de mi campaña. Mis métodos aterrorizaron al país. ¿Plata o plomo? La gente comenzó a aprender que hay tres maneras de hacer las cosas. Bien, mal o como las hago yo. En 1985, mientras la Corte Suprema consideraba una posible extradición, colaboré con un grupo de extrema izquierda, el M-19. Les pagué para asaltar el juzgado de Bogotá, para destruir los documentos que me incriminaban. Este ataque resultó en la muerte de la mitad de los jueces de la Corte Suprema. No, pues qué culpa tengo yo que ellos se metan con la persona equivocada. En enero de 1991, me entregué a las autoridades colombianas después de negociar un trato que me permitía quedarme en una lujosa prisión que había construido yo mismo. Continué dirigiendo mi imperio desde allí. En julio de 1992, me escapé de la prisión después de enterarme de que el gobierno quería trasladarme a otra prisión más segura. Yo era entonces el hombre más buscado del país. En diciembre de 1993, la policía me localizó a través de una llamada telefónica que hice a mi esposa e hijo. Me dispararon en el techo de una casa en Medellín durante un intercambio de disparos con la policía. Así pues terminó la historia del líder de la organización criminal más poderosa del mundo. Durante mi vida logré acumular más de 30 mil millones de dólares. Algunos me consideran un monstruo y otros me veneran como un santo. Fui responsable del asesinato de más de 4 mil personas. Pero por otro lado, mientras estuve con vida ayudé a los pobres como ningún político lo ha hecho. Como toda persona tuve un lado bueno y un lado malo. Y mientras escuche mi nombre habrá quien me odie, pero nunca faltará quien me quiera. Ya que estamos en confianza le cuento. Para mí, lo más importante después de mi mamá, eran la plata y las mujeres. Y después de tener tanta plata solo le digo una cosa. Hablando en serio, cuida como a un tesoro lo que no puedas comprar con dinero. Se lo dice alguien que tuvo todo el dinero del mundo. Le acabo de resumir una serie de Netflix en 3 minutos. ¿Qué más quiere pues? Como no le haya dado like, su abuelita se va a enterar. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal. Toma el aire que respiro yo.